Mariano Rajoy ha viajado a Argentina con el objetivo de relanzar las relaciones económicas entre ambos países. Acompañado por el ministro de Exteriores Alfonso Dastis y un grupo de 70 empresarios, el presidente del gobierno español estará hasta el miércoles en el país, donde le espera una apretada agenda. Antes de asistir a un foro empresarial se ha reunido con su homólogo argentino Mauricio Macri en la Casa Rosada para analizar las relaciones bilaterales y los próximos compromisos internacionales. Ambos mandatarios quieren dejar atrás una etapa de ruptura comercial entre Argentina y España, motivada por la expropiación de aerolíneas argentinas y Repsol y PF, entre otras, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Ya el año pasado se vio una mejora de la sintonía con un aumento del 20% del comercio entre ambos, aunque el saldo comercial sigue siendo deficitario para España.